Lo que es muy especial en Vení Mañana porque tenemos una visita muy importante en el living, pero antes vamos a hablar de economía, pero la economía doméstica, la economía de la casa. Roxana Cotto, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le vas a estar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy el tema es un temazo. Tarjetas de crédito y compras con ellas. El título es El plástico le ganó al efectivo, definitivamente. ¿Ah, sí? No en cantidad, sino es mucho más conveniente, a diferencia de lo que yo me acuerdo cuando yo era chica, tener efectivo en la mano era lo que más valía, eran los mejores descuentos. Ahora te conviene tener un plástico antes que tener efectivo en la mano. Es como si es que yo que ideológicamente por ahí era de oponerme a todo eso, lo que ha facilitado las cuestiones, la tarjeta de crédito, hace que casi la gente enfante con dinero en el bolsillo, es verdad. Es verdad, de todas maneras es para los bancarizados y los que están en blanco. Hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a eso. Pero dentro de quienes tienen acceso, realmente, si uno le busca la vuelta, es mucho más conveniente utilizar la tarjeta de crédito que utilizar el efectivo mismo. En esto hay dos opciones. Están las tarjetas de débitos y las tarjetas de crédito. Los grandes descuentos que se están haciendo son con tarjetas de débito. Pero son realmente impresionantes y convenientes para cualquier persona, porque hasta en el supermercado, hasta para la compra del súper, llegó a haber en algún momento descuentos de hasta el 20%. En una compra de 500 pesos te ahorras 100 pesos. Ahí no hay ningún costo extra. Es realmente conveniente. En el caso de las tarjetas de crédito, hay que mirarlo mucho más de cerca, porque por ahí hay gente que comete el error de entusiasmarse con un producto, que se lo venden en cuotas, en cuotas bajas, 20 cuotas, no tiene tarjeta, va, saca la tarjeta para comprar ese producto. De resultas lo paga carísimo, porque si va a tener que pagar el costo de una tarjeta de crédito solo por la cuota de un producto, realmente le termina saliendo muy caro. Entonces son detalles para tener en cuenta a la hora de comprar. Primero, si vas a comprar con tarjeta en lugar de desactivo, siempre es mucho más conveniente si no lo tenés. Segundo, mirar muy bien los costos que se te aplican, qué tarjeta tenés y para qué la vas a usar, los costos de renovación y demás. Y en tercer lugar, creo que el consejo para cualquier persona es ser infiel. ¿Vos sos infiel? ¿Vos sos un tipo infiel? ¿En qué sentido me lo dice? Para las compras. El consumidor lo más conveniente hoy es ser un nómade que va buscando la mayor conveniencia de acuerdo a su situación, a su tarjeta, a su banco en donde compra. En cuanto a la gran compra, a la compra de supermercado, hipermercado, sí, ahí soy infiel. Ahora, me gusta muchísimo ir al almacencito del barrio. Me gusta que me digan, hey, Luqueta, ¿cómo andás? Te vi en la tele, te escuché en la radio, ¿cómo te da marito? Me gusta más eso que el tema de los grandes hiper. Ahora, si tengo que comprar con tarjeta, sí, soy infiel, busco precios. Si yo ya tengo el plástico, yo ya tengo la tarjeta, todas esas grandes ofertas en cuotas, en 30 cuotas, ¿son convenientes o no? Si yo ya la tengo la tarjeta. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque hay descuentos. Además, no hay que olvidar un detalle. Estamos en un proceso inflacionario bastante fuerte. Entonces, las compras con tarjeta de crédito, en cuotas, en cuotas fijas, sin interés, es realmente conveniente. El tema es que vos no tengas o no saques una tarjeta por una cuota, entonces te hay que pagar los gastos de la tarjeta, los gastos de un seguro de vida, los gastos de mantenimiento, renovación de tarjeta y ahí... Roxana, ¿qué hay que comprar con tarjeta y qué con efectivo? Ahora, con tarjeta si hay descuento y tenés la tarjeta, todo. ¿El changuito también? ¿El changuito del que comemos hoy? Pero más que nada el changuito. Con tarjeta de débito estoy hablando, ¿no? Sí. Con tarjeta de débito o aún en cuotas, digamos. Si no tenés costo extra y tenés los descuentos, porque si le compraste una tarjeta, muchos supermercados vas a determinado día, de acuerdo a tu banco, tenés 10% de descuento, 15% de descuento, pero 20% de descuento por sobre el efectivo. Si tenés la tarjeta, siempre, en ese caso, es conveniente usarla. O sea que, en definitiva, todos aquellos que nos negamos a darle la extensión a la bruja, le tenemos que dar la extensión a la bruja. Te va a salir más barato la compra del mes dándole la tarjeta. Entonces, yo te voy escuchando, ¿no? Y ustedes los economistas tienen tanta facilidad para manejar estas cosas que nosotros no las tenemos. Entonces, ¿estamos bien o estamos mal? El consumo crece y crece y crece. Estamos bien. Desde el 2003 en adelante, el consumo nunca dejó de crecer. En el 2008 hubo un momento, pero que crecía a tasas chinas, al 10% el consumo en el país. En el 2008 hubo una pequeña baja y para esto, todo el mundo habló, se acabó el ciclo expansivo, empieza la caída. Y no, enseguida retomó nuevamente. En el 2009, con la crisis internacional, bajó un poquito. Y ahora estamos de nuevo muy bien en cifras muy altas de consumo. Roxana, un placer muy clarito, casi como para Jarrón de Infante, como para que lo entienda yo. Por estatura y por conocimiento de economía. ¡Qué checa o gana! ¡Qué visita que tenemos en los estudios!